Rusia hizo talco a casi todo un contingente, casi un centenar de mercenarios franceses enviados de Macron, bueno no podemos decir que sean enviados de Macron, pero si de las tierras de Macron, estaban en la guerra ucraniana y Rusia lanzó un ataque destruyendo completamente el edificio. Bueno, más de 60, pues perdieron su vida en ese momento, en el instante. Veremos las imágenes de cómo quedaron, cómo quedó en las instalaciones, desde luego, y por lo menos un ventenar tuvo que ser trasladado a centros médicos para su atención. Ya París negó las afirmaciones, pero bueno, ahí está. Mientras tanto, Zelensky recibió un terrible desaire en Davos por parte de China. La delegación china, a cargo del primer ministro, definitivamente no tuvo ningún interés y dejaron, Zelensky los buscó, los buscó y le cerraron la puerta en las narices, así como usted lo escucha. Ahora, esto, sin contar los reveses que podemos ahorita comentar, desde luego, que se han dado en las últimas semanas contra una Ucrania que ya ha dejado de recibir ayuda militar, aunque le prometen que pronto podría volverla a tener. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias por estar viendo los videos, gracias por el respaldo de siempre. Bueno, a Zelensky no le fue tan bien. Ahorita les voy a poner las imágenes de lo que pasó con los mercenarios y cómo quedó este asunto, dónde fue, etc. En Davos, se está llevando a cabo el foro de Davos en Suiza, un foro capitalista del que, ¿qué podemos decir? Generalmente, todo lo que el capitalismo salvaje hace está bien, y lo que los demás países quieren, la multipolaridad, etc., un libre comercio, está mal, son amenazas. Así podríamos resumir lo que siempre ocurre en Davos, así que, bueno, no es como que algo novedoso para que lo estemos comentando, pero bueno, se está llevando a cabo el foro de Davos. Zelensky llegó y planteó si la necesidad de un proceso de paz, aceptó que los suizos sean los que estén ahí como garantes, como se dé, pero Zelensky llevó su proceso de paz, que es cuál, que le regrese Rusia absolutamente todo. Ya hace un par de días el presidente ruso Vladimir Putin había dicho no hay manera de que Rusia ceda lo que ha conquistado hasta ahora en Ucrania, sobre todo en momentos en los que la gran mayoría de los reportes que están llegando indican que Rusia va muy bien en el campo ucraniano y Ucrania tiene severos reveses. Así que Zelensky está ahí en Davos y buscó a los chinos y le dijeron ahorita no, joven, muchas gracias. El portal político fue el que reveló esto. Se informaba, el presidente de Ucrania, Zelensky, no pudo reunirse con el primer ministro de China, Li Qian, en este foro económico mundial de Davos debido al desinterés de la parte china. El presidente de Ucrania informaba este medio de comunicación político citando a funcionarios estadounidenses que se enteraron del asunto. Según político, junto antes del inicio de una cumbre de paz multinacional llevada a cabo en el marco del foro, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrei Yermak, dijo que era necesario que Pekín se uniera a las negociaciones y señaló que así Zelensky tendría la oportunidad de conversar con el primer ministro chino. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Político señala que la decisión de la parte china de no reunirse con Zelensky parece haber sido intencional y no el resultado de cuestiones de programación. Así es que una de las fuentes aseguró que Pekín rechazó la solicitud de Kiev de reunirse durante el foro en Suiza. Otro de los funcionarios estadounidenses que habló con político dijo que China había rechazado cualquier reunión después de que Rusia le pidiera que pusiera fin a los contactos diplomáticos con Ucrania. Así que Xi le dijo, no, 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 joven Zelensky. Y Zelensky tuvo que salir a decir, a ver, yo no me voy a reunir con el primer ministro, Likian, no, no, yo con el jefe. Así que ese fue el consuelo de Zelensky, es lo que decía en el foro. Vamos a verlo, RT lo comenta. La pregunta, ¿por qué no se encuentras con los kitales? Porque el líder de la China no es aquí, no, 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 pero el primer aquí es muy bueno. Entonces el primer ministro nuestro, se encuentras con el primer de la China. Pues no le quedó más a Zelensky que decir, yo me tengo que reunir con el presidente de China. Y no está aquí, que si aquí está el primer ministro chino, que se reúna con el primer ministro ucraniano. Pero yo solo con Xi. Esto fue lo que dijo porque pues le hicieron el desaire terrible. Así las cosas. Fíjense que hubo un ataque de Rusia, uno de los ataques más importantes de los últimos meses, semanas, contra mercenarios. En redes sociales se dibujaron, se divulgaron imágenes de este emplazamiento temporal de mercenarios en la ciudad ucraniana de Kharkov, que fue atacado por las fuerzas de Rusia la noche del 16 de enero. En ella se ve que el edificio quedó completamente destruido. Este es el edificio que fue atacado por Rusia. Más de 60 mercenarios, la mayoría franceses, perdieron su vida y más de 20 fueron trasladados a centros médicos. Sin embargo, París negó el jueves las afirmaciones que haya mercenarios en Ucrania, por lo menos mercenarios franceses. Pero la realidad es que quedaron terriblemente según el Ministerio de Defensa de Rusia. Algunas de las imágenes que se están difundiendo las enviaba la propia cadena RT. Estas imágenes es de cómo quedó el edificio. Ahí está, son imágenes de RT, en las que, bueno, se ve cómo fue alcanzado, ahí en Kharkov, el edificio de los mercenarios franceses, 80 por lo menos, según lo que se está comentando por parte de Rusia, en ahí. Y bueno, la zona quedó, la verdad que bastante dañada, el edificio donde estaban los mercenarios. Ya han habido varios ataques el año pasado, ahora este sería el primero del año. Esta es otra de las imágenes de la noche de lo sucedido. No, pues miren ustedes. Así es que arrasaron con los mercenarios franceses. Y Rusia también ha tomado decisiones de llamar. Ahorita les pongo esa parte. Pero bueno, ahí tiene usted la imagen de cómo quedó la zona, toda la zona de los ataques en Kharkov de Rusia. Por cierto que, bueno, así como les comento, Rusia ha convocado al embajador francés, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al embajador francés en Moscú, porque, decía María Zajarova, bueno, pues entre los mercenarios extranjeros en Kharkov que fueron eliminados, se encontraban varias decenas de franceses. Francia dice que no tiene mercenarios allá, pero lo cierto es que, bueno, aquí está la información. A Ucrania no le ha ido tan bien. Recuerden ustedes que apenas hace una semana, bueno, hace unos días, Estados Unidos suspendió por completo su ayuda militar a Ucrania. El portavoz John Kirby afirmó que la ayuda militar se detuvo después de haber emitido el último paquete con los fondos asignados. Esto lo dijo la semana pasada. Hemos emitido el último paquete de entrega con los fondos que teníamos. Por eso es decisivo que el Congreso avance en esa petición suplementaria de seguridad nacional y obtengamos más fondos. El Congreso estadounidense está ahorita negociando un paquete grande, un paquete global. No solo van a meter ahí a Ucrania, van a meter también el tema israelí, van a meter otros temas más. Pero en estos momentos no hay, digamos, apoyo fluyendo hacia Ucrania. Y bueno, sí, ya hay más países hablando de la expectativa de una negociación con los rusos. Negociación que parece estar bastante complicada por la posición Zelensky de todo o nada. Siendo que en estos momentos, según la realidad del campo de batalla, muy difícilmente está en la posición de imponer condiciones. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Suscríbete al canal!